Música Casa Teatro El Poblado nació el 9 de abril del 2013 Estamos cumpliendo este año, este abril, nueve añitos Todavía es un bebé, yo la llamo una niña Es una niña inquieta como Alicia a través del espejo Esto inició como una iniciativa privada de un grupo de amigos Que vieron que en el poblado y en la comuna 14 La comuna quizás más grande de Medellín Además alto territorio, no habían teatros Existía Acción Impro, existía el Teatro de Panamericana Pero no habían teatros Y el teatro es un lugar, una fogata cultural Un lugar de encuentro del espíritu Un lugar de esparcimiento del alma Casa Teatro El Poblado tiene una gran ventaja Y es que es una sala técnicamente casi perfecta Para nuestro mediano formato La idea de tener una casa ya tan bien hecha Es que los grupos tengan un contexto de profesionalización de sus obras No solamente los grupos de teatro, los grupos de danza Los eventos artísticos y plásticos, los musicales Es decir, es una casa para emerger Es una casa para nacer Es una casa que apoya al artista pequeño El artista inclusive estudiante, universitario Para tener ese momento y ese contacto Ese ritual con el público En condiciones óptimas En condiciones que lo profesionalicen Y lo hagan mejor ejecutor de su arte Nos sentimos como en casa Y eso nos llena pues como de mucha felicidad También poder traer una obra como La Intimidad de los Pájaros Que es una obra adaptación de una tragedia clásica Más que adaptación de una contemporaneización De la tragedia clásica de Medellín No solo dejas a tus hijos a nosotros Dejas a tus cosas, a mí, a tus hijos A nuestros hijos ¿Qué te importan a ti tus hijos? Poco, nada No te importan más de lo que yo misma creo saber Tener nueve años implica que Como te lo decía Es un bebé Es un bebé en formación Y su público también lo es Es decir, si bien la gente aún reconoce el espacio Como parque, como un pet friendly Un lugar de esparcimiento El que habita en el teatro es un proceso muy lento Es como quizás aprender a leer Aprender a leer música Entonces hay un pequeño Una inmensa minoría Como decía la HJCK De amigos que vienen Y que están acostumbrados Pero el proceso de formación Viene un poco más ahora con los niños Con los talleres que hacemos para niños Con los procesos filosóficos Y de lectura que ejercemos También la parte de la formación La parte de la formación plástica Entonces hay una aceptación Pero es un paso Uno a la vez Estamos aún gateando Para aprender a caminar Les invitamos como compañía Nuestra compañía de cinema Divina Obscenidad Teatro A que habitemos nuevamente como espectadores Espacios tan maravillosos Como Casa Teatro del Poblado Es un espacio que tiene Todas las condiciones técnicas Todas las condiciones humanas Toda esa calidez humana Y nos permite estar aquí Con toda la disposición Y en ese sentido vamos a hacer El mejor aprovechamiento De un espacio tan maravilloso como este El teatro es la casa del espíritu El teatro es la casa de todos Es el único lugar donde nos encontramos en el silencio Nos reconocemos Donde la máscara nos une a todos Precisamente esa es la idea del teatro Donde todos somos uno Y nos comprendemos desde el silencio La expectación y la admiración Vayan a teatro Vayan a ver a sus grupos Apoyen a sus artistas plásticos Compren los discos de sus músicos Los necesitamos Porque somos parte de ese mismo ecosistema Y de ese mismo árbol Y ese mismo fruto Los esperamos Me inclino y pienso Si acaso yo voy a morir quemada o asfixiada Tal y como le ocurre a la muchacha del sueño Septuattie Pequeño Serv heaven Todos todos H気ensa Pot Cuatro 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 Cuatro